El presidente AMLO dialoga con el primer ministro de Canadá, destaca la relación bilateral estrecha y respetuosa. El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con la que afianzaron la estrecha relación bilateral y conversaron acerca de la próxima entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá. Son muy buenas las relaciones con Canadá, de las mejores que tenemos en términos de amistad, comerciales y económicos. Muy gentil, agradable y respetuoso el primer ministro de Canadá, expresó el mandatario. Vamos a estar trabajando juntos en la ONU, tenemos causas comunes. El Tratado de Libre Comercio también es una nueva etapa en la relación entre ambos países, y yo diría que estamos optimistas de que esta relación sea así. Cercana para México. Abonó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Desde Perote, Veracruz, el jefe del Ejecutivo informó sobre el fallecimiento de dos mexicanos en Canadá, y se unió a las condolencias expresadas por su homólogo. Adelantó que en los días siguientes dará a conocer una noticia relacionada con el respeto y reconocimiento que los mexicanos tienen en el mundo, derivado de la tradición de la buena política exterior del país. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Estamos en Perote. Acabamos de terminar una conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Joseph Trudeau. Platicamos más de media hora sobre temas diversos. Le agradecemos mucho y doy a conocer que expresó el primer ministro de Canadá su pésame a los mexicanos por la pérdida de dos conciudadanos nuestros, trabajadores. Hay 10.000 trabajadores con visa, trabajadores mexicanos en Canadá. Con el COVID se infectaron un poco más de 300 y desgraciadamente dos fallecieron. Él nos transmitió su pésame. Hablamos también de la relación económica, del tratado de libre comercio que va a entrar en vigor el día primero de julio. Quedamos en conversar posteriormente. Son muy buenas las relaciones con Canadá. Yo creo que es de las mejores relaciones que tenemos en términos de amistad, en términos comerciales, en términos económicos. Muy gentil, muy agradable, muy respetuoso el primer ministro de Canadá. No sé qué opinión tengas tú en la conversación. Fue muy cordial, como ya lo dice el señor presidente, dar cuenta de una relación estrecha entre los países, pero también entre el presidente López Obrador y el primer ministro Trudeau. Vamos a estar trabajando juntos en la ONU. Tenemos causas comunes. El tratado de libre comercio ahora también es una nueva etapa en la relación entre ambos países. Y yo diría que podemos estar optimistas de que esta relación sea así, sea cercana para México. También informarles que en este caso, en la relación con Canadá, como en todas las relaciones internacionales, para mí ha sido valioso el apoyo de Marcelo Ebrard, nuestro secretario de Relaciones Exteriores. Esta semana vamos a dar una muy buena noticia al pueblo de México. No por nosotros, sino por la fama y la gloria de México y de su pueblo en el mundo, por el respeto que le tienen a los mexicanos en todo el mundo. Vamos a dar una buena noticia, sobre todo porque va a ser un reconocimiento a la política exterior de México, a la tradición de buena política exterior de nuestro país. Pero bueno, eso ya se van a enterar en esta semana. Queda en suspenso, como se dice, continuará. Pero le mandamos un abrazo. Estamos aquí en Perote. Van a ser las dos de la tarde y ya vamos a comer. Estamos en gira por Veracruz. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.